6 de la mañana con 19 minutos, Martín Colquilla nos acompaña desde Cochabamba y queremos referirnos a un tema. Este fin de semana se ha hecho viral un vídeo en el que aparentemente se transporta droga en una avioneta, pero ¿qué dicen las autoridades? ¿Hay alguna investigación al respecto, querido Martín? Hola Héctor, no, eso es exactamente lo que se espera con este vídeo que se ha difundido en redes sociales y que sugiere que se trata del trópico de Cochabamba en los comentarios y en el post que se ha realizado de este vídeo, en el que se ve a varias personas, entre ellas algunas, trasladando unos paquetes de un Trufi, de la parte trasera de un Trufi, hacia una avioneta que estaría en lo que se presume es una pista también que está en este lugar donde se está haciendo el traslado. Hay personas que están armadas, se puede apreciar en este vídeo también, que es remarcado con unos círculos y se transportan y se colocan estos paquetes, 15 en total, según el audio que se establece también en el vídeo, en una avioneta y aquello es lo que llama profundamente la atención con estos elementos y matices que ahora aguardan también el pronunciamiento de una autoridad competente respecto a si se trata de nuestro país específicamente en qué parte del país y en qué circunstancias, porque el vídeo se ha viralizado, evidentemente, en redes sociales, Héctor. Muy delicado el tema, Martín, muy delicado por la investigación que se tendrá que realizar, por las armas que portan estos hombres y obviamente identificar específicamente el lugar, la movilidad, la placa tanto del vehículo como también de la avioneta y también identificar a todas estas personas que participan del transporte, en realidad, de estas sustancias controladas. Muchísimas gracias, te agradezco por la información.